y tal bienvenidos de nuevo a snow runner hoy vamos a continuar con la admisión por el contrato con el contrato este de aquí que desbloqueamos que este a su vez va a desbloquear este y de ahí este ok bueno entonces lo que vamos a hacer es llevar este generador hasta el otro mapa ya lo habíamos visto y más o menos un poco de qué de qué trataba en el episodio anterior lo vimos vamos a aceptarla vamos a llevar el 6 supongo que nada más es nada más escalarlo es un trailer y yo creo que nos vamos a ir por aquí porque de lo contrario tendríamos que pulsar por aquí bueno no tendríamos tendríamos porque podríamos a lo mejor irnos por acá agarrar el camino lo importante es agarrar este camino así que vamos 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 a vamos vamos primero a recogerlo con el 6 y con ese pero como que de noche como que de noche lo que hay aquí vamos a agarrar la derecha espérate 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 es aquí o si bien como que sí derecho Un poco de lodo, un poco de lodo Pero nada, hay que preocuparse Ya habíamos pasado por aquí Muchas veces, varias No sé si muchas, pero varias Ok Vamos a hacer primero es Ver si hay Ver que tal está La pasada ahí por el Por donde queremos pasar Si se va a poder o no Si hay bloqueo O lo que sea Vamos a Investigar primero No ocupamos gasolina Solo vamos a pasar por aquí Pero como ya vamos a pasar por aquí Echamos Aquí tenemos que ir por acá Porque ahí no hay puente No hay camino Está roto el camino ahí Ven Roto Ok Que tendría que ser por acá Por aquí Por la izquierda Ok Hay un pequeño paso Si, 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 si Ahí está tapado Pero Cuestión de abrir Listo Ok, entonces Sí Fácil Va a estar fácil Por donde lo voy a recoger Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por el lado de la vía Ok Ok Retrocedemos Como por ahí Un poco más Ahí está Ok Entonces Pues nos vamos Un poco estrecho aquí Pero Suficiente Suficiente Damos vuelta Damos vuelta Eso No debería ser problema Aquí No debería ser problema aquí Más porque Es porque pasamos Realmente No ocupamos Pero Nada más Porque Pues ya estamos ahí Estas piedras Que hay que tener cuidado Aquí Bien Bien Ok Pues ya Un poquito de lodo Ahora Uh Un poco rápido Y vamos Bien Bien Bueno Si Al pavimento Aunque Todavía falta un poco De lodo Más adelante Otro puente Uh Esos árboles No han rendereado Ah ya Vean ¿Qué les pasa? ¿Por qué no han rendereado? Los más lejanos Lo creo Pero Ah Volví Volví a hacerlo Eso no pasaba Oh ya lo hizo Y acá Igual Ya lo hizo Ya lo hizo Qué loco Qué loco Hubo un update Creo Hace unos días No sé si algo Tiene que ver El update Con eso Según fue Que arreglaron Cosas y eso Pero Igual Se echaron Otras Vean Vean Como Como No Ya rendere Otra vez Muy mal Muy mal Ok Esto nunca Aquí Es el árbol Este Es decir Aquí nunca Nunca ha habido Complicaciones Y sale El árbol A complicar O el árbol Caído Ok 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 y listo, esa parte es la que más mal me cae, no me agrada pero ya la pasamos pasamos el tren, o las vías más bien, no el tren un poquito de lodito aquí, con agua y nos vamos al otro mapa, que nunca me aprendí el nombre del otro mapa algo de reserva, no sé, reserva no sé qué, reserva natural Antonovsky Antonovsky, bueno a ver tenemos que ir ahí, así que vamos a vamos a tomar el camino este, que ya sabemos y pues va a llegar prendemos las luces muy importantes y nos vamos estos mapas al final de cuentas la mayoría de los contratos utilizaron el mismo camino o casi las mismas rutas por lo general ok supongo que es por lo mismo que están pequeños y la mayoría de las cosas están en la misma dirección ok, vamos a dar vuelta aquí ok, 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 espere, 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 espere esta misión ya la agarre ok, esta misión ya la agarré esta misión ya la agarre esta misión ya la agarre que hay como un brinquito raro aquí o en lo más adelante si es aquí no, si, aquí, acá enfrente este de aquí como por las piedras supongo que lo recordaba un poco más brusco vamos a agarrarlo un poquito por acá ah no, aquí no, aquí no ok, tenemos que evitar la islita esa bueno, no la islita sino cruzar para la islita porque hay un agujero grande el agujero ok y aquí yo creo que ya podemos ir dando vuelta para acá vamos a tratar de evitar ese tronco bueno, ya se destruyó ok, subir ahí una vuelta ok la vuelta cuando se le da su gana ok sube bien avanza 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 ok ahí está bien bien aquí aquí hay siempre un golpe daño al motor esta es la parte que nunca que nunca que nunca hemos cruzado nunca hemos pasado por aquí siempre es siempre es nueva según como en dos, tres episodios dije por aquí no habíamos pasado pero si habíamos pasado por eso es la parte nueva la que nunca hemos cruzado ok este árbol de aquí super mal puesto malísima la posición ya tendremos que pasarle por aquí si no nos queremos atorar ok avanza, 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 avanza como que no de hecho ya estamos ya llegamos ¿no? super rápido rapidísimo entregamos y esto repara ¿no? repara al llegar ahí nomás pero yo creo que sería mejor una gasolinera no sé si en realidad sirva de algo esto de reparar en este mapa no se daña mucho que digamos pero bueno a ver ya quedó eso lo que significa que tenemos que todo es ok tuberías ok ya mapa creo que ya ya estamos ya terminamos con ese mapa parece vamos a ver este lado tengo que reparar ok tuberías pequeñas ahí y luego aquí y luego aquí que son fáciles no está complicado llegar a sus lugares pero oh oh ah las tuberías están están tiradas en alguna parte ah ya sé dónde están bueno no sé dónde están entonces no estamos no terminamos con este mapa todavía hay tuberías tiradas en alguna parte por aquí en dónde no lo sé ya lo sabremos ya lo sabremos en el próximo episodio probablemente mmm ok pues ahí está oh miren un camión ahí va a ser de alguna misión ok entonces pues tendremos que venir acá de nuevo por algunas tuberías pequeñas eso significa que el six con un trailer o sí el six con un o con un mmm el six con un trailer y ya hacemos dos vueltas bueno depende de dónde estén ya planeamos cómo están las cosas esto nomás es para ver qué es lo que va a seguir así que ahí quedó por lo pronto vamos a hacer recover recuerden ustedes dejar su like suscribirse si no se han suscrito ahí ya ya saben dónde sus comentarios ahí abajo pues yo los veo en el próximo video saló